Música Bueno, quiero un fuerte ruido para el flaco Y quiero un fuerte ruido para Musa ¿Cómo anda gente en The Youtube? Ya me presentó Mandinga, pero yo soy el flaco Basta flaco, basta derrubar Mira, mira que quiero, muchacho, a ver quién arranca Arranca Musita Musita versus flaco One, 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 one Y se lo vamos en tres, dos, uno Ya vi flaco hace rato que me parece cualquiera Que pa' ser raperos hasta le falta madera Hoy no conseguís las maneras Porque la termita pica cuando menos te espera ¿Qué es lo que lo devoro? Posta, macho, rompo todo Entro a vida y con decoro Pacho, vos sos alto el loro Se siente el rey, se muere solo No bajas de la cima si no le ponen oro No le ponen oro, pero bueno No me disculpas estar en la cima Es porque yo puedo Eso es lo que pasa cuando estás en el cielo Si no te pueden bajar hasta te bajan de los pelos Hey, macho, posta, hoy vine de París Vengo reservado, cual tsunami Este tonto no tiene party ¿De qué me hablas? Si sos invento del conavi ¿No se acuerdan que hay de la pelicuna maltrata? Que le di y le dice pa' que parta Y la del matadero no la trajo Porque no era la premia Es que se la resaca Ja, guacho, posta, posta te callás Si sabés que conmigo vos flasheás Y en la cancha siempre flasqueás Te diste cuenta al rey de la plaza de papá Que no me respondés una Ya no encontrás manera Hace tiempo que estás perdiendo y no acelera Sí Flaco es un coche que no acelera Van cinco compres que lo pasen a primera Hey, macho, posta, hago más que caro Si sabés que conmigo vas atrás No podés y no ganás Yo soy mate, en Scars Te gano, marcha atrás Pero cuando le pones un auto Si ni sabes manejar Él pregunta cuántas más Cuando respondas una Ahí me volvés a preguntar Hasta que yo la carga Hey, hace rato dijeron armas O nombraron al Palma Ando sin manejar Soy el loquito de Palma ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No hice mierda! ¡No hice mierda! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido para el trajo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1!